No te intimides, güey, que no te intimides. No trae nada, no trae nada, marmo. Haybol, 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 haybol. Ayado. Ayado. Ayuda. Ah, oláa, oláa, oláa. ¡No! ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh! ¡Otro! ¡Nada, Magno! ¡No, pues nada! ¡Gracias! ¡No eres nada, Magno! ¡Nada atrás, Magno! ¡Ni así! ¡Te falta gimnasio, rey! ¡Te falta gimnasio, hijo! ¡Feliz, Txj! ¡No, Magno! ¡Eres novato, amigo! ¡No, no, no! ¡Eres novato, Marta! ¡Eres de la novena! ¡Eres, que es la novena! ¡No, no, no! ¡Aquí está un buen, un alto! ¡Aquí está un buen! ¡Aquí está un buen! ¡Aquí está un buen! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos!